Salud 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 No juegues conmigo, no juegues conmigo, que estamos muy cerca, que el diablo está suelto, se puede confinar, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, llamar lo que quiero venir, y el contexto de afuera que adentro, y las esperituras comienzan a cumplir, es difícil seguir así, y con el fuego la pólvora puede estallar, y no soy una bomba en el tiempo, y si estás una rana será una señal, y después no habrá más de atrás. No juegues conmigo, no juegues conmigo, que estamos muy cerca, que el diablo está suelto, se puede confinar, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, no juegues conmigo, que estamos muy cerca, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, no juegues conmigo, no juegues conmigo, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, no juegues conmigo, no juegues conmigo, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, no juegues conmigo, no juegues conmigo, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, no juegues conmigo, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, que el diablo está suelto, que el diablo está suelto. No juegues conmigo, no juegues conmigo, que el diablo está suelto. Se puede complicar, te puedes quemar, te gusta el peligro, y el diablo te ha suelto. ¡No puedes amigo! ¡Espectacular! ¡Bravo! 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 Gracias.